Y otro que parece que va a seguir los pasos de su mamita es el pequeño Sacha, hijo de Shakira. Ahí lo ve muy curioso mientras su mami toca la guitarra. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.